Algunos vecinos del barrio Junín, incluidos dirigentes comunales, se quejan de que ya no tendrán bahías donde estacionar sus vehículos. La edificación del novedoso portal del sistema de transporte masivo ha generado el cerramiento del perímetro en las zonas que los residentes utilizaban como parqueadero. Sí nos está afectando en el momento porque nos está quitando las bahías. Entonces en este momento nosotros tuvimos que hacer la semana pasada una reunión con toda la comunidad para informarla de lo que estaba pasando, de que ellos se querían apoderar de nuestras bahías de parqueo, según ellos para hacer ahí el andén peatonal. Debido a que esa zona ya no será para parqueo, sino para estructuras peatonales alrededor del portal. Se da la licencia basándonos en la norma, en donde manifiesta que el espacio público es objeto de mejora para el goce de la comunidad en general. Por eso es que esas bahías desaparecen, pero no desaparece la connotación de ser un espacio público, porque el encerramiento de Metrolínea va a ir después del perfil vial municipal de ese sector. Eso se va a volver franja verde, zona peatonal, bicirrutas y van a haber unas bancas para descansadero. La obra, que tiene un costo de cerca de 36 mil millones de pesos, avanza a buen ritmo de acuerdo con los cronogramas trazados.